El corazón me grita que no puedo La conciencia no sabe que no se puede hacer más Cuando te vuelves preso, yo los beso, yo te quiero Te deseo mi corazón Cuando se vuelve a caer en corazón La conciencia no tiene la razón No barren los dulceos Cuando se prueba el mundo del querer Cuando se aprende a sentir desde una vez No queda más remedio Quedarle el cielo y alas al amor Y hacerte lo difícil, lo más peor Es el corazón Que la quieren entregue sin condición Que lo quise bien pero cometa esa imprudencia Es el corazón Ay, no olvidar es mejor una pasada experiencia Y eliminar la conciencia Peligro, cuidado, utiliza la razón Es el corazón No pierdas por nada esta ocasión Y eliminar la conciencia Equivocar cada nuevo No puede ser conciencia Lo que es el corazón Lo que es el corazón Y eliminar la conciencia Lo que es el corazón Lo que es el corazón Y en estas corazón Dice el corazón De la persona amor que está tocando tu puerta Y para conciencia Te va a hacer llorar, te va a hacer sufrir De la decepción Dice el corazón Ríjate que el amor te venció Y para conciencia Parece pero no es, eso pasa con frecuencia Cada rato con promocencia Vente el corazón Que debo querer Vente la conciencia Que no es hora de querer No hace falta la desilusión Dice el corazón Que no se puede querer con inteligencia Vente la conciencia Y no se puede querer con el corazón Que no se puede querer con el corazón Y no se puede querer con el corazón Y no se puede querer con el corazón Dice el corazón ¡Muestraoru enang Y no se puede querer con ella ¡Ahora también enlense! Tiene la conciencia